Pregunta. Si yo divorcio a mi esposa por primera vez, ¿es permisible que hagamos un nuevo contrato matrimonial antes de que ella termine su periodo post-divorcio? ¿Se debe recurrir nuevamente al tutor legal de ella para un nuevo contrato matrimonial? Si el tutor legal de ella no sabe que en el matrimonio se han renunciado a algunos derechos y no está de acuerdo con ello, ¿es permisible para digamos tomar su lugar? Respuesta. Alabado sea Dios. El marido también puede esposar a una segunda mujer antes de divorciar a la primera, o durante o después de su periodo post-divorcio, porque no hay relación alguna entre ambos asuntos. Legalmente, el marido no necesita el permiso de la primera esposa para esposar a una segunda, porque Dios le ha permitido al musulman esposar hasta cuatro mujeres con la condición de que las trate con justicia. Dios dijo, traducción aproximada, En segundo lugar, el matrimonio en el cual uno de los coñujos renuncia a algunos de sus derechos es válido si está libre de cualquier condición contraria a la ley islámica, y cumple con los pilares básicos del matrimonio, como la presencia de los testigos musulmanes de buen carácter, la dote y la presencia del tutor legal de la mujer. No hay nada de malo en que, por ejemplo, la mujer renuncie a algunos de sus derechos, como a que el marido le provea la vivienda, si ella tiene su propia casa o desea quedarse con su familia, o que renuncie a una parte del tiempo que le corresponda, en caso de que el marido ya tenga otras esposas, etc. Pero el matrimonio sin el conocimiento y la presencia del tutor legal de la mujer no es válido, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, No hay matrimonio excepto con el tutor legal de la mujer, narrado por Abu Dawud, Azimidi y Bin Maya. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam también dijo, No hay matrimonio excepto con el tutor legal de la mujer y dos testigos musulmanes de buen carácter, narrado por Al-Bai Haqqai. En otro reporte, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam también dijo, Cualquier mujer que se case sin el permiso de su tutor legal, su matrimonio es inválido. ¿Es inválido? Es inválido. Narrado por Ahmed, Abu Dawud, Azimidi y clasificado como cantivo por el albani. No es permisible ocultarle al tutor legal de la mujer las condiciones del matrimonio, porque el matrimonio no es válido a menos que se cuente con su aprobación y su presencia, ya que él mismo debe firmar en el contrato matrimonial o delegar a un apoderado a su nombre. Y no es permisible para el imam tomar su lugar a menos que el tutor mismo lo convierta en su apoderado legal. La condición de la presencia del tutor legal para que el matrimonio sea válido está enfáticamente estipulada en el caso de aquellos contratos matrimoniales en los cuales uno de los conyuges renuncia a alguno de sus derechos, y especialmente cuando la que renuncia a alguno de sus derechos es la mujer, porque de esta forma se previenen abusos. Y esta condición estipulada en la ley islámica es una de las características que diferencian a las relaciones sanas y honestas de las relaciones inmorales. Y Allah sabe más.